JINGLE BELLS JINGLE BELLS JINGLE ALL THE WAY Oh, what fun it is to ride And one horse open sleigh Bueno gente, ahorita estamos yendo a la reunión de YouTube Perú que se va a desarrollar aquí en Larcomar La primera vez que vengo a una reunión de este tipo así que vamos a ver que hay JINGLE BELLS JINGLE BELLS JINGLE BELLS Bueno gente, ya hemos encontrado a la gente de Perú y YouTube y ahorita vamos a comenzar con la reunión Hola que tal, soy Oscar Vidal y tengo mi canal en YouTube de Cine Remake en el cual subimos noticias, críticas sobre películas, especiales conversamos con directores, actores y demás, funciones de prensa y todo lo que tiene que ver con el cine y eventos también. Hola, soy yo Roberto Payán soy un chico con navidades diferentes hago YouTuber para chicos y luego ponen a Paranola tengo bastante gente que amas salió de su casa Alomigallero, Antalena Servi otro YouTuber mas Mi nombre es Abel mi canal es Rincón Friki de Abel para que luego me digan de ahí, soy Abel de Rincón Friki de Abel no es algo tan complicado mi canal trata de reseñas de películas, series, videojuegos y anime esas cuatro cosas si les interesa por favor visiten mi canal que estaré subiendo próximas reseñas o nada mas ¿Qué quieres saber? Recién voy a sacar un canal con el Chico Pollo porque ya había sacado uno como Miguel Ángel que es la persona que está detrás de este y en ese canal lo que hacía era reseñar libros de literatura gótica de hablar un poco de mi vida de lo que yo hago pero este canal como el Chico Pollo va a hacer un poco mas de tutoriales sobre como ser un buen ciudadano y no ser una mierda dando pasos para ser un buen ciudadano Perfecto, gracias Chico Pollo Y bueno, yo soy Kevin Ayazca del canal Kevin Ayazca para los que no saben me pueden encontrar como A-Y-A-S-C-A-Ayazca y Kevin Ayazca Hago video vlogs, hago gameplays, hago de todo un poco bromas, hechices vlogs pero mas se especifica por bromas y hechices Yo ni sabía pero nos pueden invitar panes no asi que Me llamo Renzo En verdad no tengo dos canales ya El primero de las aventuras de NOAX es el canal que uso para desestresar toda mi vida y hacer yo mismo Es un canal de video vlogs combinado por series a lobo por temporadas que me suscribí cada semana y así y cuento con un canal llamado Mp50s el cual es sobre arte parcial de mixta lo que me pueden seguir en Facebook como mixta MbAfinis y en Youtube como MbAfinis también subimos videos para Youtube asi que siganme en las aventuras de NOAX en Youtube o en MbAfinis si les gustan los deportes en contacto Mi nombre es Gustavo, mi canal se llama TavoCastle Hago parodias, un poquito vlogs pero mas que nada parodia joda me puedes encontrar como TavoCastle en Youtube Mi nombre es Gustavo Maximiliano y mi canal de Youtube es el MaxTuber y tratando de todo basado en mi vida cotidiana con mi perrita que siempre la acompaño cada día, momento, hora con ella Bueno yo soy otro Chuls el canal se trata de hacer temas variados como vlogs, reacciones mas me gusta siempre meterme en lo que es este hacer las cosas que a la gente le gusta osea no hacer solamente un tema un objetivo único sino que dividirlo en varias cosas y a que la gente pueda compartir cualquier cosa Hola chicos, soy Kepa Aguirre de la cocina de Kepa el único canal peruano actualmente que se dedique a hacer los tutoriales en Full HD y con calidad televisiva vamos a estar, estamos preparando ahora unos platos ricos ricos muy buena, comida equilibrada sana y deliciosa también va a haber veganos y también va a haber platos de todos los países síganos en la cocina de Kepa ya sea en Youtube, Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest o en nuestra página web donde vas a poder encontrar todas nuestras recetas lacocinadekepa.com me llamo Darcito hago videovlogs diarios de mi vida lo que me pase un día grabo lo que hago instituto grabo donde voy a almorzar con salvo tus amigos también hago videos sociales retos y colaboraciones gente me pueden buscar en Youtube como habla Darcito y ahí encuentran mis blogs diarios lo que hago subo Youtube, suscríbase y nada eh pelada mi pelada ya bueno solo que envío el vlog también no hago bromas bueno y de todo pues espero que les guste acá abajo en la descripción espero que mi video lo ponga y bueno pues muchas gracias ya estáis inscribiéndose a este canal también que está súper chévere muchas gracias bye buenas tardes que tal mi canal es MarioPCH subo contenido de vlog cosas de la vida anécdotas un poco de todo y bueno ya estáis inscribiendo y bueno ya estáis inscribiendo el canal de Joaquín les envío un saludo hasta luego Y en estos menes se quieren tomar foto con santo Vamos a ver si lo conseguimos Ya el próximo año, en marzo, viene la reunión de YouTube Perú Lo organiza a otros chicos, va a ser en un local Ya se les va a confirmar dónde va a ser Y bueno, la idea acá es decir que este evento es oficial o este evento no lo es Apoyarnos entre todos Tratar con los recuerdos de hacer un solo evento, pero un buen evento La idea es esto, y eso queremos fomentar con esto Hemos tenido un pequeño compartir, a ver con el tron, chocantar Y esa es la idea, de que seamos más fuertes todos O sea, si nos ofrecerá el resto Muchas gracias a todos Gritemos fuerte en todo YouTube Perú A la de una, dos y tres ¡Youtube Perú! Bueno gente, hasta aquí la reunión de YouTube Perú Espero que haya una próxima reunión Ya saben que pueden buscarme en mis redes sociales Que van a aparecer por aquí Y recuerden que siempre es bueno conocer nuevas personas ¡Chau chau! 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 ¡Chau chau chau! ¡Chau chau chau! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, estoy buscando a un tal Kevin Ellazka Y no lo encuentro Bueno, me dijeron que iban a estar acá Pero hoy día me toca matar a todos Y no se pierdan ustedes la parrilla de Deadpool Mata en el verso de YouTube Perú Así que nos vemos ahí y disfruten de ese video ¡Pollo pollo pollo! Una pregunta ¡Pollo! ¡Pollo!